En Tamaulipas, Oliver, de 15 años, necesita una reconstrucción del maxilar y la nariz. Corre además el riesgo de perder la vista del ojo derecho. ¿Por qué? Porque uno de sus compañeros de secundaria lo mandó golpear con una manopla de béisbol con picos. La autoridad dice que no puede enviar a los agresores al tutelar de menores porque el jovencito no se murió, que no es un homicidio, entonces que no pueden hacer nada. El pasado 23 de marzo, Oliver, de 15 años, fue golpeado con una manopla de béisbol por otro adolescente afuera de su escuela, la secundaria técnica José María Pino Suárez, en Altamira, Tamaulipas. La manopla traía picos y este jovencito que lo golpeó fue una persona externa. Lo golpeó porque un estudiante de esa escuela lo mandó a golpear. Tras los hechos, la directora de la secundaria llamó a una ambulancia, fue atendido dentro del plantel y posteriormente trasladado a un hospital. Empieza a marearse más, empieza a vomitar demasiada sangre y ahí el niño pues como que se me agrava más porque empieza a vomitar más sangre y coágulos de sangre. Oliver y su familia presentaron ese día de la agresión una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, no prosperó porque sus agresores son menores de edad. De hecho, en el Ministerio Público me preguntaron una licenciada que era lo que yo quería realmente. Pues yo le dije pues que se castigara al jovencito y me dijo que pues que para meterlo al tutelar, que solamente en casos muy graves, me dijo es que no lo mató. Derivado del ataque, necesita una reconstrucción del maxilar derecho y de la nariz. Del ojo derecho, la retina puede tener desprendimiento. Oliver perdió a su madre hace dos años por COVID. Ahora sus tíos corren con los gastos médicos por el ataque. Mientras que el adolescente, señalado como el autor intelectual de la agresión, siguió tomando clases en el plantel educativo después de los hechos. Estoy molesta porque, por la salud de mi hijo, o sea, digo hijo porque pues tiene dos niños conmigo. El responsable que viene siendo un muchachito, lógicamente tiene papá, tiene mamá, pero tampoco es responsable de los gastos. Laura Durán, Azucena a las 10.